Cámaras de seguridad captaron el momento en el que delincuentes robaron 45 armas de una UPC en el Cantón Santa Ana de la provincia de Manaví. El hecho se registró la madrugada de este martes 7 de noviembre. De acuerdo a fuentes policiales, minutos antes del robo hubo una alerta de riña familiar por lo que dos uniformados tuvieron que salir de la unidad de policía comunitaria para atender el llamado. Las armas sustraídas fueron 41 pistolas tipo Glock y cuatro carabinas calibre 2.23. Además en Guayaquil una nueva intervención a la penitenciaría del litoral se registró durante la madrugada de hoy. El operativo se ejecutó debido a los incidentes ocurridos entre internos dos días atrás. SNAI no ha compartido ninguna actualización sobre la situación del centro carcelario. Cambiando de tema en deportes, Emelé cumplió un nuevo entrenamiento sin Miller Boláños. La mañana de hoy el cuadro eléctrico entrenó a puertas cerradas en Samanes. Sin embargo, el goleador azul Miller Boláños no llegó a la práctica. Todo indica que se perdería el clásico del astillero que se jugará este domingo. Y en Farándula les cuento que ya se conocen las bandas que estarán en el Quito Fest que se dará este sábado 24 y 25 de noviembre. Se espera que en el Parque I Ching Vía se reúnan más de 15.000 personas durante los dos días de festival. Revise estas y otras noticias en extra.es.